Pues bien, vamos a hacer el unboxing de mi starter de Dropfleet Commander. Este será de la Post-Human Republic, que va a ser la facción que me interesó jugar. Muchas gracias a mis amigos de Quest Hobbies por haber patrocinado mi ingreso a este juego. Así que sin más, vamos a ver qué viene en la caja. Obviamente ya me tomé la delicadeza de quitarle el celofán. ¡Alemano! Y vamos a ver qué viene en la caja. Son las cartas de las naves. Son sus habilidades. Estos son stickers. Stickers para los diales de las naves. Las navecitas, por lo que he visto del juego, van montadas en unas bases. Que son estas. Que tienen para contar las vidas y demás. Y estos stickers van adentro para indicar ciertas cuestiones del juego. Los instructivos de las distintas naves que vienen para un crucero. Están bastante picaditos. Para las fragatas. Están muy sólidos. Están muy sólidos. No se ve aquí, pero el grosor de los spruce está bastante macizo. El plástico se siente muy bien. En las distintas partes para armar las naves. Están bastante interesantes. Estos son los instructivos. O la hoja de juego. Más pucelajes para las naves. Y más naves. En total, trae para hacer todo esto. Son tres cruceros, por lo que veo. Y cuatro fragatas. Así que, pues, tengo ya algo con que entretenerme. Nuevamente, gracias a Quest por patrocinar esto. Y, pues, pronto estaré pintando mi avance con... Publicando mi avance con estas miniaturas. Nos vemos. Gracias. Gracias.